Mezclar huevos con zanahorias y agradecerme más tarde. Te haremos 2 zanahorias, 3 huevos. Le agregaré 1 taza de leche, 1 taza de aceite, 2 tazas de azúcar y lo dejo batir. Ahora voy a verter nuestra mezcla en un bol. Luego agregaré 3 tazas de harina de trigo y batiré bien hasta que esté completamente mezclado. Agregaré una cucharada de levadura en polvo y volveré a mezclar. Aquí tengo una sartén ya untada con mantequilla y harina de trigo. Voy a verter nuestra masa adentro. Y lo meteré en el horno a 200 grados durante 35 minutos. En un recipiente agregaré 1 taza de chocolate derretido. 200 gramos de nata, la mezclaré bien. Mezclaré por encima nuestro almíbar de chocolate. Y nuestro bizcocho de zanahoria con glaseado de chocolate está listo. Mira qué rico quedó. Espera. Espera.